Hey amigos, acompáñenme a preparar este rico almuerzo y hoy estamos preparando algo más saludable ya que había muchas personas criticando mis almuerzos de que eran muy grasosos y que tenían mucho carbohidrato comenzamos con este filete de res que tenemos aquí que es bien suavecito y lo vamos a cortar en trocitos aquí les muestro cómo lo tienen que cortar ahora pasamos a nuestra sartén que ya tenemos precalentada y le vamos a agregar un chorrito de aceite de olivo y salteamos la mitad de una cebolla pequeña ahora vamos a sellar nuestra carne por un par de minutos para después darle nuestro toque de sabor aquí le estoy incorporando dos cubitos de ajo que por cierto yo lo preparo déjenme saber en los comentarios si les gustaría que les suba ese tip de cómo preparo los cubitos de ajo ahora sí le agregamos sal y pimienta al gusto seguimos mezclando y le voy a incorporar una cucharadita aproximadamente de salsa de soya y culminamos con un poco de cebollina bien picadita y les comento que hoy no quise poner helado de luz para grabar ya que hacía demasiada calor pero me quedé sorprendida de la calidad de esta cámara ya que se ve bien clarito todo puesto que mi cocina es bien oscura y estamos en proceso de iluminar la masa seguimos y vamos a preparar unas verduras salteadas en mantequilla y para esto agregamos a nuestra sartén media barrita de mantequilla junto con un chorrito de aceite de olivo y ahora estamos agregando lo que es brócoli y bastoncitos de zanahoria y vamos a saltearlas solo por aproximadamente 4 minutos para que nuestras verduras nos queden al dente aquí ya estamos agregando las mazorcas de maíz para después incorporar las papas que también cocimos con las mazorcas seguimos mezclando y ahora le vamos a dar sabor con un toque de paprika pimienta al gusto sal seguimos mezclando para que se incorporen muy bien todos estos ingredientes y por último le vamos a agregar un toquecito de limón para que tenga un mejor sabor nuestras verduras y díganme si no nos quedan mejor las comidas cuando cocinamos con las canciones que más nos gustan por cierto cuando incorporemos el jugo de limón lo vamos a hacer con la estufa ya apagada y ya queda listo nuestro almuerzo para servirlo primero servimos nuestro filete de res que está súper suavecito por cierto después agregamos las verduras también lo voy a acompañar de un huevo cocido y así nos queda esta receta mentiris yo lo voy a acompañar de arroz también porque yo no le hago caso a los comentarios y soy yo la que se va a comer la comida y pues en mi caso también necesito más proteína más carbohidrato porque necesito engordar estoy muy delgada y así nos quedó la receta de hoy espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse y compartir hasta la próxima